Son las 10 y media de la noche, después de que a las 6 y 10 pasó un carro, recogió los residuos de la peluquería Black & White y ahora, sí, y ahora a las 10 y media todavía no han pasado el servicio de recolección de residuos. Como ustedes pueden ver aquí en la novena oeste, la octava oeste, la séptima oeste, la diagona 51, la carrera 52. Ustedes pueden ver en sus pantallas la cantidad de chuspas de bolsas acomodadas al lado y al lado de la vía. Ustedes pueden observar aquí. Puedo observar también esta otra bolsa. Siroé City Y no se recuerden pues los residuos sólidos acá en Siroé. Tardanza en recolecer estos residuos.